Señoras y señores, ahora sí, siempre es un desafío, siempre es un desafío presentar nuevos rubros en el escenario Martín Fierro. Así sucedió con Lali Espósito, así sucedió con Jimena Varón. Siempre el festival propone para el lunes ir un poquito más allá. Hoy, el track, la presentación en este escenario, junto a Modo Diablo. Señoras y señores, llega Jesús María por primera vez en su historia. Él es... Duki Isidreo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. una mentira una mentira una mentira Hay un río para modo diablo en la casa baby, quiero un río para mi hermano y si a mami que me acompañe a todos lados, vamos a saltar o no vamos a saltarme, ¿qué? 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 que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres que tú quieres todo en algún desacuerdo ese Cockpit se pasa siempre se era sobre plenياj quien se confe celes que tú quieres no tienes el hombre que otro del p Comparte ahí todo con todo solo su vez llega que son los que no pérdida tomar without con ---- tú tomorrow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!